En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Sintonía de Beatriz Vilas, sintonía de Antorchas en la Niebla para volver a aprender, para volver a reflexionar un tiempo en el que nos preguntamos muchas cosas y que ustedes, si les parece, también pueden mandar sus preguntas, sugerencias, o bien a la emisora o bien a Beatriz Vilas, que ya nos escucha. Muy bienvenida, Beatriz, una semana más. Buenos días, Paul. Buenos días a todos nuestros oyentes. Como siempre, un verdadero placer estar aquí con vosotros. La semana pasada hablábamos de que el otoño es una de las épocas, bueno, en la que se caen las hojas, eso es obvio, pero que también nos puede servir para preguntarnos, para reflexionar cuestiones de que se puede cambiar, cómo, en fin. Y dejábamos para esta ocasión hablar del tema del colegio. Recuerdo que es algo que también está ocupando a muchos papás y mamás y creo que nos vas a poder ayudar en alguna cuestión. ¿Hacia dónde, qué es lo que te gustaría ayudar a esas personas? Bueno, pues me gustaría unir el tema del colegio, que ya sé que los oyentes estarán hartos de oír porque llevan todo el mes oyéndolo. Me gustaría hacer una pincelada y es hablar sobre el miedo. El miedo y la vuelta al colegio, que creo que es un concepto muy importante para todas las mamás y todos los papás que nos están escuchando estos días, Paul. El cómo gestionar ese miedo. Gracias a Dios los niños son grandes maestros para nosotros y nos enseñan. Y es impresionante ver con la naturalidad que han vuelto al colegio, las ganas que tenían de hacerlo, cómo llevan el tema de las medidas. No ponen impedimentos para nada, por lo menos en término general. Hablamos, por lo menos todos los papás y todas las mamás que nos cuentan esto en el despacho, nos dicen que los niños lo están llevando bien. Bien, los que generalmente tienen mucho más miedo son las mamás y los papás, que son los que realmente ven ese riesgo que el niño cuando es pequeño no ve. Pues bien, yo creo que todos sabemos que los niños tenían que volver al colegio. No los podemos tener dos años sin ir al colegio porque psicológicamente y emocionalmente tampoco es positivo para los niños que estén en casa. Es cierto que hay una educación que se les puede dar en casa y en este sentido no habría ningún problema porque las clases online funcionan muy bien, pero en época de desarrollo para los niños es importante que se desarrollen y que se relacionen con otros niños. Y es verdad que la pandemia está ahí, pero igual que hay muchísimas otras enfermedades que están ahí siempre y que se pueden contagiar. Es cierto que lo primero es tomar las medidas oportunas para que los niños, bueno, pues lleven su mascarilla, lleven su líquido para que puedan limpiarse las manos, pero después de esto, una vez que les ponemos a los niños ahí, oye, ya está, poco más podemos hacer, ya pasan al otro lado y nosotros hemos perdido el control de nuestros niños, ¿no? Pasa el control de los profesores, que esto es realmente lo que les da mucho miedo a los padres, ¿no? La falta de control. Oye, ¿qué pasa con los niños que ya no puedo controlar, no? Bueno, pues bien, yo aquí invito a los padres a que hagan una reflexión contra el miedo, que no se den mensajes de miedo a los niños. Sí que darles mensajes de, por favor, ponte la mascarilla, ten ciertos cuidados, límpiate las manos cuando te lo diga la profesora, pero después de esto, no pasar ese miedo a los niños. Porque esta pandemia nos ha enseñado algo, no hay un patrón a seguir. Cualquiera se puede infectar, cualquier persona de cualquier edad puede infectarse y, bueno, dependiendo del nivel de infección y de cómo esté la persona, podrá salir mejor o peor de la pandemia. Pero está clarísimo que no podemos vivir con ese miedo. Entonces, el mensaje para mí es muy claro de no pasar ese miedo a nuestros niños. O sea, no hacer que los niños vayan con miedo a clase. Sí con precaución, que son cosas distintas. Una cosa es la precaución y otra cosa totalmente distinta es transmitir ese miedo a nuestros niños. Porque realmente el miedo es lo que hace que las personas se enfermen. En gran parte, además del virus. Pero hay que tener mucho cuidado con no transmitir ese miedo, Paolo. Es importante. Algo que a todos nos puede pasar, pero que sí que es cierto y también en ciertas edades. Luego también yo creo que el miedo también se transmite, que es algo que también, que para no tener miedo, algo dentro de nosotros... No sé cómo explicar esto, Beatriz, a ver si me puedes ayudar. Porque el miedo, los animales dicen, sobre todo en el argot taurino, dicen que en las plazas de toros, el toro siente el miedo. Y eso es algo que también los niños y las niñas lo están sintiendo. Ayúdanos en esta línea, por favor. Sí. Bueno, el miedo realmente es una de las emociones básicas que tenemos los seres humanos. De hecho, el miedo nos sirve para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, Paolo, nos comeríamos ratas muertas del suelo y nos podríamos tirar de una ventana en un momento dado. O sea, podríamos hacer cosas que realmente no las hacemos porque tenemos ese miedo. Por tanto, el miedo es un instinto básico que nos ayuda a supervivir. Hasta aquí, perfecto. Bien, tiene su función. Lo que pasa que cuando el miedo, pasamos esa función más allá del miedo, ¿qué es lo que ocurre? Que entra la ansiedad, entra el exceso de preocupación y entra en vez de ser algo positivo, pasa a ser algo negativo. Y esto es lo que tiene que entender la gente. Cuando yo vivo con miedo, mi cuerpo se retrae, todo se retrae. Si yo a un niño lo que le enseño es a vivir con miedo, su vida va a ser mucho más difícil. En cambio, si le hago ver al niño que la pandemia está aquí y que ahora tenemos esta, y posiblemente, por lo que nos dicen los expertos, va a haber otras pandemias, va a haber otras enfermedades, lo que nos lleva a pensar que hay que aprender a convivir con este miedo, hay que aprender a convivir con esta realidad nueva que tenemos. Si a nuestros hijos les enseñamos así, va a ser mucho más fácil este proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Primero pensando este miedo, nos lleva rápidamente al miedo a la muerte, que es el miedo que tenemos todos, el miedo a desaparecer, a la muerte. Realmente, en nuestra sociedad está tan instaurado este miedo, porque realmente no estamos preparados para morir. Entonces, como somos una cultura que no nos enseña a morir, no nos enseña a trabajar con la enfermedad, no nos enseña a trabajar con la muerte, por eso, ahora mismo la pandemia nos ha hecho que estemos tan enfermos todos con este miedo. Porque el paso de después, que sería el vivir con la enfermedad y vivir con la muerte, es algo que está, si te das cuenta, durante muchísimos años, ha sido algo de lo que no se hablaba. Hay mucha gente, de hecho, que no quiere hablar nunca de la muerte, ni quiere hablar nunca de la enfermedad. Y no nos damos cuenta que tanto la muerte como la enfermedad es algo que vamos a padecerlo todos. O sea, todos los que estamos aquí vamos a padecerlo. Entonces, cuanto más natural se hable de la muerte y más natural se hable de la enfermedad con los pequeños de la casa, muchísimo mejor. Hay que enseñarles a que es una fase. Y que realmente, si tiene que ocurrir, va a ocurrir. En cambio, si lo que hacemos es transmitirles ese miedo a los niños, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, ese niño va a crecer con muchos problemas y no va a saber desarrollarse claramente. En cambio, cuando se pierde el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad como tal, y se vive como algo, como un proceso natural que vamos a vivir, las cosas son muchísimo más fáciles. A mí me está fascinando el hecho de cómo estás comunicando todo este tipo de miedo que seguro que a todos tarde o temprano nos va a pasar. Pero claro, tenerlo tan asimilado, porque es lo que tú vienes a estar diciendo. O sea, en muchas familias es algo como cuando salen estos temas, oye, cambia de tema, no seas negativo. En fin, y la forma en la que los estás exponiendo, que es algo natural, que es algo de la vida, que la vida misma lo tiene, no vamos a hablar que es positivo el hecho de morirse, ni mucho menos. Ojo, pero que hay que tomarlo de una forma natural. O eso te estoy comprendiendo, Beatriz. Sí, sí, correcto, Paulo. Lo estás entendiendo muy bien. Realmente lo que yo quiero transmitir es eso, que es una fase más de nuestra vida. Todos sabemos que la fase de la enfermedad es la fase de dolor, y esa fase es la peor. Y es cierto que en este caso, mira, yo siempre digo que esta pandemia tiene una ventaja, que aquellas personas que han fallecido ha sido de una forma mucho más rápida que con otro tipo de enfermedades, como puede ser con un cáncer. Bueno, también los expertos nos dicen que no hay un ítem a seguir. O sea, realmente no sabemos ni qué personas enfermas, ni sabemos muy bien el cómo. Por tanto, el vivir obsesionados con eso que nos va a ocurrir, que queramos o no, si tiene que pasarnos, nos va a pasar, es cierto que podemos quedarnos en casa sin salir, sin relacionarnos. Pero posiblemente, en el momento que salgas, te vas a poder infectar. Y en algún momento dado vas a tener que salir de casa. Por tanto, hay que aprender a prepararse para ello. Y yo aquí, volvemos a lo que siempre digo, San Google. Hay muchísimos libros que nos hablan de la muerte, nos hablan de la enfermedad. Yo, hay una autora que recomendaría a nuestros oyentes que se llama Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross. ¿Cómo se deletrea? Kubler-Ross, lo podrán ver, Kubler es K de Kilo, L, U, B, E, R, Ross con dos S. Es una psiquiatra suiza, ya falleció, que tiene unos libros fantásticos sobre la muerte y el paso de la vida a la muerte, cómo trabajar ese paso sobre la vida a la muerte. Es una psiquiatra suiza. La pueden buscar en internet y van a encontrar libros como La muerte, un amanecer, van a ver libros de ella fantásticos que realmente van a ayudar a ese tránsito. Entonces, es importante empezar a desdramatizar ese momento. Y es que hemos comenzado hablando, una cosa nos ha llevado a la otra, porque hemos comenzado hablando, recordamos, de los colegios, del inicio escolar. Estamos en ese tema, no se piensen ustedes que se nos ha ido la chaveta, pero al final estábamos hablando del miedo y ahí es un poco donde hemos enlazado, Beatriz. Sí, 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 lo he enlazado además con el tema de la muerte porque creo que es importante también transmitirles esto a los niños. O sea, saber que son fases naturales y eliminar ese miedo. Por eso lo hemos unido un poquito a la muerte. Realmente, si eliminamos ese miedo de parte de los padres, los niños van a hacerlo todo mucho mejor, van a hacerlo más tranquilos. Si también les enseñamos al tema, al concepto de la enfermedad, también van a subir mejor que se pueden por una mascarilla, que pueden utilizar un líquido para limpiarse las manos o que pueden lavarse las manos con agua de jabón, que es lo mejor, lo más práctico. Y que pueden tener esas medidas un poquito de seguridad. Si les transmitimos realmente en positivo lo que estamos hablando ahora mismo, ellos lo van a llevar de otra forma totalmente distinta. Y ese es el trabajo de los padres, Paul. Ahí sí que los niños son esponjas que absorben todo y van a absorber lo bueno y lo malo. Si continuamente les estamos dando un mensaje de ese miedo de cuidado, cuidado, la palabra esa tan mala, ¿no? El cuidado, no hagas esto, ¿no? Ese cuidado asusta al niño, ¿no? Entonces, vamos a ser precavímodos, vamos a ser personas que realmente vamos a tomar las medidas de seguridad oportunas, que ya las sabemos todos de memoria. Y después de eso, vamos a intentar vivir tranquilos dentro de lo que tenemos. Porque esto es una cosa más que nos ha venido. Y como decía antes, por desgracia posiblemente ha venido para mucho tiempo y posiblemente tengamos otras enfermedades con las que tendremos que vivir. Pues ya lo saben, es algo que nos va a tocar. Escuchando a Beatriz Vilas, por lo menos a mí me queda un poco más tranquilo, ¿no? En esa línea y de que hay que tomarse las cosas como vienen, de forma natural y que cada día tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas, de las cuales tendremos que ir aprendiendo. Beatriz, hemos hablado de los niños y esto va a ir evolucionando. La semana que viene tendremos más temas. ¿Hoy con qué nos quedamos? Bueno, yo me quedaría con el concepto del miedo. Eliminar ese miedo en los papás, en las mamás que nos estén escuchando, intentar trabajarlo, que se documenten, como siempre, que lean sobre el tema, que intenten desdramatizar la enfermedad y que intenten desdramatizar el miedo. Cuando hablo de desdramatizar, no hablo de quitar la importancia, sino de desdramatizar. Son cosas distintas, ¿eh? No es pasar del tema, es tomar las medidas oportunas que se tienen que tomar para tener cuidado. No obstante, siempre teniendo en cuenta que es una fase más de nuestra vida y sobre todo el concepto de la muerte y de la enfermedad. Para mí, fundamental por hoy. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros, Paul. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Man, baby.